Música 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 A mi leimón hace, hace más, esta se cambia, güey Y a tu nota, te ve, y copre, verás, hoy, ma, oye Se va y te veía, pide, ajá, güey, ja, y me he preparado Carreo, temprano, se ajado, a pie, banteo, oye Máigo, ya, que está, con que joven, ma, oye, ya, bojín, te Se acalcula a mí, te amo, botón, me le pude, ajá Se caicuapa, na baite, patina, la ande perseguida Se laja de mí, baile de jiguaje, si eres copia Música 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 A en cada segundo y gris de neta B Y no se cura de mí, amos nos dan de cabo A en cada segundo y gris de neta B Y no se cura de mí, amos nos dan de cabo A en cada segundo y gris de neta B Y no se cura de mí, amos nos dan de cabo Y no se cura de mí, amos nos dan de cabo A en cada segundo y gris de neta B A en cada segundo y gris de neta B A en cada segundo y gris de neta B Y no se cura de mí, amos nos dan de cabo Que seilian por pues se tama Ya yo, ya el para el sal Del canso y que se llame Pongo a llevar al momento Estoy mandando para ser gente Con mi lleva que se ve Y la tuna en poco así Yo tengo y me deje Damit Yo dije el periciente Si no hay me levant alguien Del canso y que se llame Música Como de siempre cosen, no la ve a Jajaisa Para que con confianza, no la ve a Jajais Música 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 Hoy viene cierto bohinte, debe de que hay pesa de estar Música Música Me veo grande, peina jajita, cojo a tía Amor en ego, impure y teba, prendete Con huele, con risa, desea, coja la pinta Música 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 Música